Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía Y me hacen solo recordar, lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir, ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida te fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta